Fue en su época, lo conocimos todos, nos apoyó mucho en todo sentido de la palabra, ya sea cuando teníamos cualquier problemita por los servicios, como dice el doctor, por las licencias, por todo lo que a veces otro alcalde no nos da la facilidad. En esta etapa que va a entrar el doctor, vamos a brindarles todo nuestro apoyo, como siempre, y sabemos que él va a ser nuestro alcalde, ya es nuestro alcalde, lo decimos así, lo mentalizamos y lo aseguramos. Así que doctor, gracias por todo y el día 2 de octubre, no se olviden de todo votar por la letra A. ¡Bravo! Bueno, ahora invitamos a la licenciada Edma Arevalo. Muy buenas noches, doctor Iván Riva Veneira, queridos vecinos, conozco a muchos papitos que nos están acompañando también, soy de la institución educativa particular, con mucho orgullo, de nuestra ciudad del pescador Cristo Victorioso. Estoy aquí presentes porque mi padre, que está ahora con el señor, siempre me enseñó a ser agradecidos. Y aquí en estos momentos quiero agradecerle a usted, doctor, por todas las oportunidades que nos ha dado en su gestión, a nuestros alumnos, a nuestros niños y jóvenes, como aquí muchos papitos que tengo nos han dado fe. Cuando hemos tenido la escuela de padres, en la Casa de la Juventud. Cuando hemos tenido nuestras olimpiadas deportivas, en el Valverto Lizarra. Y es donde nuestros niños y jóvenes lo han sabido disfrutar. Esperemos continuar estas nuevas oportunidades que usted nos está dando y todo lo que está usted ofreciendo con mucho orgullo. Soy de Ciudad Pescador, soy hija de un pescador, y mi anhelo es que usted continúe con su gestión. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, escuchamos ya el apoyo de los vecinos que se han querido pronunciar. Y bueno, ya escuchar uno más, a ver por ahí. ¿Se han emocionado los vecinos que quieren hablar? Claro, es el momento. Buenas noches a todos. Y quisiera decirle una preguntita al doctor Iván. Su gestión es bien interesante, para él es magnífico, ¿no? Pero yo quisiera decirle por qué yo puedo votar por usted y por otros no. Esa es mi pregunta. Bueno, ante todo, primero quiero agradecer a todas las personas que han hablado. Gracias, señor Espino. Gracias, profesora. Gracias, China. Gracias, Nole. Creo que al final, la respuesta, creo que yo entiendo, ¿no? La pregunta es por qué votar por nosotros y por qué no por otros candidatos. Bueno, número uno, porque para empezar, ya tenemos mucha experiencia en gestión. En segundo lugar, porque creo que las obras que una persona realiza, es el mejor legado que puede, y el mejor referente que puede presentar. Es como un trabajo, cuando usted es el trabajo que presenta, un currículo, ¿sí o no? El currículo de experiencia, el currículo de todas las cosas que hemos hecho por la ciudad pescador, y no solamente el ciudad pescador, por muchos sectores de Bellavista, y como lo dije hace un rato, se pueden parar en cualquier lugar del distrito y siempre van a ver que una obra se hizo cercana a este sector. Y esas son las cosas que deben de determinar que una persona puede volver a dirigir su distrito en el distrito, y puede comprometerse, porque al final acá estamos cansados de promesas, queremos obras y queremos hechos y no palabras. Muchas gracias por todo, bienvenido. Gracias. Bueno vecinos, ya escucharon toda la...